E incluso, y esto no lo he dicho, no sé si me voy a meter a un problema, pero... Amigas y amigos de Mundo Now, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Un artista en todo el sentido de la palabra. Él es animador, es actor, es cantante, productor y pare de contar. Con ustedes, el señor Daniel Zarco. Epa, ¿cómo está la cosa? Un placer saludarte y un placer compartir con todos ustedes. Daniel, un placer tenerte aquí. Daniel, mucha gente piensa que tú eres maracucho, que naciste en Maracaibo, pero en realidad tú naciste en Caracas. Sí, la verdad es que yo soy maracucho. La gente que piensa que yo soy maracucho está en lo correcto. Porque vos sabés que los maracuchos nacemos donde nos da la gana. Eso también es verdad. Y entonces yo nací en Caracas, pero me crié en Maracaibo. Me llevaron muy pequeñito a Maracaibo porque mi papá era maracucho, que en paz descanse, y mi mamá caraqueña. Entonces yo, a cierta edad, mi papá decidió regresar a su ciudad y es cuando nos mudamos para Maracaibo. ¿Cómo fueron esos inicios dentro de los medios de comunicación, Daniel? Yo empecé en esto de los medios de comunicación por mi afición a la música. Yo tenía un grupo de aficionados que tocaba en la urbanización donde yo me crié, que es la Coromoto, allá en San Francisco, en Maracaibo. Y entonces, en el sur de Maracaibo, para los que no conocen Maracaibo. Entonces allí empecé como afición por la música. Una cosa me llevó a la otra, tocábamos en distintas fiestas. Y en una de las fiestas que estábamos cantando y tocando, estaba un locutor muy famoso para esa época. Y entonces allí me propuso, me dijo, mira, a ti te gustaría estar en la radio. Y yo hice el curso con él, terminé en la radio, y la radio y la televisión me fueron alejando un poco de la música hasta que, bueno, ya esa parte de la carrera la gente la sabe. Hice televisión regional, animación de eventos allá, después me fui al 8. Del 8 pasé a Benevisión, y de Benevisión, pues, mi carrera en Telemundo y en otros países que me ha tocado hacer. ¿La Gaita Antañona fue tu primer programa dentro de tu primera incursión en la radio o anterior? No, no, ya había hecho otros programas de radio, pero siempre digo que el programa más importante que hice en mi vida fue La Gaita Antañona. La Gaita Antañona fue el primer programa que me hizo sentir lo que es trabajar para el público masivo, para el público popular. Porque yo era un locutor hasta ese momento de emisoras juveniles, de canciones en inglés, de música pop, de rock. Y estar en La Gaita Antañona, pues, fue una gran escuela para mí. A mí de que aprendí un montón de cosas de La Gaita, hice mis grandes amistades allí. Y a mí de todo lo que aprendí de la gente con que trabajaba, trabajé con Astolfo Romero, con Mama Ota, con los operadores maravillosos que eran D'Artagnan, Marlo Mendoza, que es Paz Descanse. Y me tocó trabajar con tanta gente a la que conocí y que, sin darse cuenta, era como una lección diaria lo que yo llevaba en La Gaita Antañona. Daniel, te vas a Caracas, Frecuencia Latina, tu primer programa dentro de Venezolana de Televisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo estaba grabando mi programa de televisión de Maracaibo llamado TV Action. Ok. Estábamos en el hotel, en el paseo del lago, me acuerdo, y le iban a hacer una entrevista a Wilson Álvarez. Ok. Y entonces me dice, Daniel, mira, nosotros le vamos a arrendar las cámaras al Canal 8, pero a condición de que nos dejen entrevistar a Wilson Álvarez. Ah, bueno, chévere, me dan la pauta. Era en el paseo del lago, hermano. Y empiezo yo a grabar con Wilson Álvarez y tal, y unos productores que estaban del Canal 8, cuando termina, me dicen, ¿a ti no te gustaría animarme eso en Caracas? Y yo, claro, yo le di mi tarjetita, me acuerdo, ellos me dieron la suya. Pero yo lo dejé ahí como de esas cosas que, pues efectivamente, llegaron a Caracas, me llamaron para un casting, y entonces cuando me voy y hago el casting en el 94, hago el casting en Caracas, y me dicen, sí, para que animes los dos programas especiales que vamos a hacer un diciembre. Y después, ya en el 95 me quedé haciendo Frecuencia Latina, que lo hacíamos con las uñas prácticamente, ¿no? Y ya en el 96 me voy a Benevisión. Porque yo llego a Benevisión, porque el Kino Táchira, ese juego que ya no está, que desapareció, pero que fue el líder de las loterías del país, había terminado su relación con el animador que ellos tenían. Y entonces, me llamaron, y el Kino, en su interés, me arrastra a Benevisión, y Benevisión me ofrece un contrato conjunto con el Kino Táchira. Y así es como, entro y ahí empieza... Con el mega macho, ¿verdad? Fue el primer... Mi primer programa, yo estuve seis meses contratado en Benevisión sin hacer nada. Solo me iba a los domingos a hacer el Kino. Ok. Era un trabajo maravilloso. Además, aquí iba a los domingos a hacer el Kino. ¿Qué fue lo que más te, digamos, te impactó o te asombró al momento de comenzar dentro de Estados Sensaciones? Todo. Por ejemplo, llegar a Benevisión y que el tío Simón me saludara por mi nombre. O sea, era Simón Díaz. Y que él me dijera, él me decía avioneto. Mira avioneto. En vez de decirme el avión, me decía avioneto. Mira avioneto, ven acá. Es Simón Díaz que me está saludando por mi nombre. Celia Cruz. Dale la mano a Celia Cruz antes de que suba al escenario. O sea, eran cosas que eran, a ver, impensadas para mí. La primera vez que pisaste la Plaza de Toro con Sábado. La primera vez que pisé la Plaza de Toro con Sábado fue un año antes de que me dieran Sábado. Unos meses antes de que me dieran Sábado Sensación. Yo ya era el animador del Kino y era el animador del Mega Match Sensacional. Sábado viajaba a hacer la Orquídea. Y no sé a quién se le ocurrió que había que entregarle un premio a la gaita o un premio a un gaitero o algo así. Y todo se ideó de manera que Gilberto me recibía y yo anunciaba un premio para no sé quién era. O sea, ahorita no recuerdo, era un, no sé, no recuerdo quién era el homenajeado. Eso lo recuerdo con mucho cariño. O sea, fue la primera vez que aparecí en la Plaza de Toros. Y ya cuando lo hiciste formalmente como el animador de Sábado. Wow, eso es, bueno, me pasó dos cosas. Una deuda gigante con San Cristóbal en Venezuela porque mi debut fue en el velódromo de San Cristóbal. O sea, mi primer sábado sensacional fue con 12.000 personas metidas ahí. Y la gente, y la gente, yo creo que ese bautizo que me dieron, este, lo, lo, la gente de San Cristóbal, los tachirenses fue, me ha acompañado. Hoy en día todavía me acompaña. Eso por un lado. Y también la primera vez que hice mi, el Festival de la Orquídea. A eso iba, ¿no? ¿Qué se siente ser parte de la historia, del entretenimiento y de la televisión venezolana? Porque hablar de estado sensacional, la gente, si bien han pasado muchos animadores, pero la gente se queda con Amador Vendallán, que fue en que lo inició, Gilberto Correa y tú. Eso no le gusta a los otros que digan. Pero es la verdad. Pero lo estás diciendo tú por si acaso. Es la verdad. Ok, gracias, gracias por el clopo. Pero yo creo que han hecho, yo creo que todos han hecho un trabajo. Cada quien ha hecho un trabajo. Digamos, la mayor imprenta ha sido ustedes tres. Los que han vivido la mejor etapa de esas dos sensaciones. Bueno, yo creo que soy afortunado. Yo no me siento así. Tú me decías, ¿cómo te decías? Ser parte del entretenimiento. Sí, lo siento. Siempre he sido parte del entretenimiento, no solamente de Venezuela, sino cualquier país donde llegue mi trabajo y donde me toque hacer mi trabajo. Pero así como parte de la historia, como que yo no me detengo a pensar mucho en eso. Pero lo que siento es que he sido un tipo muy afortunado por los sitios donde me ha tocado estar y porque la gente me ha respondido en mis eventos. Pues tuve un reto grandísimo que era hacer televisión en Ecuador y la gente de Ecuador me trató extraordinariamente bien durante dos años. Tengo un programa en República Dominicana hace casi 13 años y la gente me ha acompañado. Tuve programas en Puerto Rico y era el primer lugar de sintonía junto con la Guerra de los Sexos. Pero, por ejemplo, hacer los billboards o el día que me tocó hacer los premios billboards de la música mexicana del Teatro Kodak, que es donde se hacen los Oscars. Son cosas que te dice, Dios, ¿cómo llegué aquí? O cuando me dieron la responsabilidad de animar el Times Square para los latinos, la llegada del año, creo que fue la llegada del año 2018. Estar ahí en el escenario, aquí estaba Ryan Seacrest, aquí estaba la gente de NBC, ABC, la gente de Fox, Carson Daly por allá. ¡Guau! Mira donde me ha tocado, mira donde me ha tocado estar. Recientemente estuviste en Venezuela, ¿cómo fue ese reencuentro? Porque todos por redes sociales vivimos ese recibimiento en el aeropuerto de La Chinita, las muestras de cariño en la Basílica, en el récord Guinness. Y el día de la bajada de La Chinita, un Daniel Zarcos entregado a la patrona de todos los solos. No, eso fueron como demasiadas emociones juntas. Todo el mundo me habla de eso, porque es que yo creo que la gente se identifica. O sea, cuando la gente me vio llegar a Venezuela, no era a mí que me estaban viendo llegar, o llorar, o que me recibieran con las gaitas. Eran ellos los que estaban llegando. Nada más de imaginar. Sí. Nada más de imaginar que eso le estuviera pasando a ellos, porque en el fondo, en el fondo, por más que este país sea extraordinario, que no estén bien, o cualquier país donde nos gusta estar. O sea, hermano, la casa de uno, aunque gotee, como dicen por ahí, la casa de uno, aunque se llueva. Entonces, eso fue lo que yo sentí. Yo creo que por eso se conectó y por eso se hizo tan viral todo, toda esta lloradera mía. Es decir, me convertí hasta en un meme. No, es que yo era más que Daniel Zarcos, pero es que a donde yo iba lloraba. Pero es que tú, pero lo que dices es verdad, porque por lo menos yo soy también Zuliano. Yo soy devoto de la Virgen del Rosario, de Cabimas, y siempre he estado ligado a todo lo que es de ese movimiento de la iglesia y todo. Y de verdad que yo me había reflejado. Yo sueño con ese momento de volver a mi tierra y estar en una bajada de mi patrona y sentir lo que está sintiendo Daniel en ese momento. Mira, el párroco yo no lo conocía. Yo conocía al párroco anterior. Entonces, hablo con el párroco, me consiguen el teléfono rápido, me dicen, le digo, soy yo, Daniel Zarcos. ¿Cómo está, padre? Ay, la bendición, hijo, la cosa, tal, 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 tal. Y él es un tipo más joven que yo, supongo, besito. Le digo, padre, yo estoy en el aeropuerto saliendo del estacionamiento del aeropuerto. Yo necesito ir a la Basílica y tener un encuentro con la Virgen. Digo, véngase ya, que esto es para usted. Llegué y me dice, dame un segundo, Daniel, que voy a desconectar las alarmas y las cosas para poder abrirla, para que pueda estar realmente cerca con ella. No me atrevo a tocarla, la estuve viendo ahí, tuve mi conversación con ella y después de ahí, con el corazón así, irme a Sabor Zuliano. Y ahí estaban neguitos y no sé quién y los amigos míos. Imagínate tú, ¿cómo se puede sentir uno después de tantos años sin pisar su ciudad? La familia juega un papel muy importante dentro de tu vida. Sabemos la relación tan estrecha que tuviste con tu papá y todo ese cariño que él te brindó y tú también a él. ¿Cómo vive Daniel esa relación con sus hijos, con sus hijas y con su hijo? Mira, eso lo vivo de distintas formas. Mi hija María Victoria, que es la mayor, se llevó al peor papá de todos. Era un muchacho de 20 años, que era su papá, y tratando de buscar y conseguir cosas. Después nace María Victoria, después nace Carlota, que ya tiene 12 años, va a cumplir 13 años ahorita. Y conoce, tiene un papá distinto, ya más asentado, con más posibilidades de administrar su tiempo para estar con ella. Y el churri yo creo que se ha llevado la mejor parte, porque el churri tiene 4 años. Está más con él. Estoy más con él, nos agarró la pandemia. E incluso, y esto no lo he dicho, no sé si me voy a meter en un problema, pero yo era como un marido que está de viaje, como un marido itinerante. Ok, sabes que siempre está entrando o saliendo, nunca pasa más de dos noches en la casa. Siempre agarra, se monta en un avión, sale, viene, vuelve, nos encontramos aquí, ven tú. Ese era, pero entre la pandemia, la relación que tengo con mi actual mujer, con Alessandra, y el nacimiento del churri. He vivido realmente lo que es tener una familia, lo que es formar, hacer, sacrificar. Yo, por ejemplo, nunca pensé que cuando tuviera giras y cosas, llevarme a mi familia. No, yo creo que cada uno de mis hijos lo he vivido distinto y cada uno de mis relaciones las he vivido distinto. De hecho, tan distinto que ya tengo 11 años con Alessandra y la verdad es que nunca hemos tenido una cosa que llame un problema mayor, o que me fui de la casa y me reconcilió. No, 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 nada. Son 11 años viviendo juntos, contentos y con altas y bajas, pero siempre juntos. Daniel, un sueño cumplido. Llevar la gaita al Times Square. Siempre soñé con llevar la gaita al Times Square, a la esquina más famosa del mundo. Y en diciembre de este año, pude cumplir mi sueño y ver ahí los furros, los cuatros y todo lo que es la zuleanidad reflejado en la pantalla del Times Square. Wow, eso es uno de mis grandes. Con Neguito y Oscar fue eso. Con Neguito y con Oscar González. Un sueño por cumplir, Daniel Zarco. El Sábado de las Américas. Quiero algún día transmitir desde Santo Domingo con una atracción de cada país que conforme este contenido. Bien, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer haberte tenido con nosotros. Un mensaje a toda la gente que te sigue y que te admira a través de Mundo Nao. Claro, un saludo a la gente y a la familia de Mundo Nao. Yo también soy parte de la familia de Mundo Nao. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alfredo. Y muchísimas gracias a ustedes por el cariño. Recuerden, estoy el 9 de junio, viernes, viernes, viernes de junio, en Atlanta. Viernes, sábado 10, en Washington. Y ya no sé, ya no me acuerdo más de las fechas, pero bueno. Ahí se va a entrar. A través de Desarcos, arroba Desarcos en Icer. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad. Desarcos.